Uno de los máximos representantes del fútbol mexicano en Europa es Rafael Márquez. El zaguero ha marcado toda una época en el balompié nacional, y qué decir de las veces que ha defendido a muerte la casaca del Tri. 1 Copa Confederaciones Uno de los hechos más importantes y que la mayoría como mexicanos pamboleros recuerdan, fue el momento en que la selección azteca levantó la Copa Confederaciones en 1999. 2 Ficha con el Mónaco Meses después, el Kaiser llenó el ojo de la directiva francesa de las Mónaco, quienes no dudaron en echar la casa por la ventana y pagaron arriba de 6 millones de dólares. Ahí obtuvo la Liga. 3 Firma con el Barcelona Su desempeño en el Mónaco fue tal que el Barcelona desembolsó cerca de 5 millones de euros. Ahí debutó el 3 de septiembre y su primer pepino fue en un partido ante el Betis el 17 del mismo mes. 4 Sus lesiones Una situación complicada fue la que enfrentó el ahora futbolista de los rojinegros del Atlas. Las lesiones estuvieron a punto de cobrarle factura, sin embargo, logró salir adelante y obtuvo la Liga de la temporada 2-0-0-1-4-0-5. 5 Campeón de la UEFA Una de las distinciones más importantes en su haber es la UEFA Champions League. En esa ocasión, los culés vencieron por marcador de 2-1. Fue así como Rafa se convirtió en el primer mexicano en conseguir dicha presea. 6 Pierde la titularidad Luego de vivir grandes momentos con los blaugranas, una lesión terminó por mandarlo al dique seco. Fue ahí cuando apareció Gerard Piqué, quien inmediatamente se apoderó de la titularidad y dejó en el banquillo al mexicano.